Hola mis hermosas amigas, espero que estén súper súper bien, les deseo un excelente día miércoles y bueno, no pensaba compartirles esta carta que me mandó Giovanni, pero yo sé que me siguen muchas mamitas con niños con autismo y la verdad es que me emocioné tanto porque nunca pensé que mi hijo en algún momento de la vida, como era antes, en algún momento me fuera a traer algo así y cuando lo leyó con sus propias palabras y todo, yo de verdad me emocioné y quise compartírselos y se los voy a compartir, le puse, él lo leyó en inglés y yo sé que pues muchas saben inglés, otras no y le traducí lo mejor que pude en ahí en texto, pero de verdad me siento muy feliz y agradecida con Dios porque mi hijo ha progresado de una manera de verdad infinita y las animo siempre a que hagan la dieta con sus hijos, de verdad, hoy en día se han hecho muchas investigaciones según la ciencia, la alimentación es fundamental para tener una buena salud y yo lo he visto en mi hijo como la salud le ha cambiado la vida, así que amigas las animo a que les hagan la dieta si tienen hijos autistas y bueno pues les voy a compartir la cartita que me trajo, yo no celebro el día de las madres porque yo creo que una mamá es todos los días, no solo un día, así que no creo que una mamá todos los días somos mamás, todos los días nos esforzamos por sacar adelante a nuestros hijos, amigos, por luchar con ellos y todo, pero saben que la verdad es que él pues ahí en la escuela lo ponen a hacer este, ese día en especie, bueno, él me lo trajo el viernes a casa, él celebra el domingo, este en Estados Unidos, o sea en México se celebra el 10 creo, no sé, ya no me acuerdo, pero de verdad amigas que me de sorprendida, como con sus propias palabritas y les recuerdo, este no sé si se acuerdan que en el último video les dije que yo ya le decía a Giovanni cada semana le digo ya a Ángel porque los amo, porque son ellos mismos y en la misma carta él puso que yo lo amo porque él es mismo, entonces yo me quedo wow, como se les quede en la cabecita a nuestros hijos y es muy importante y bueno pues les deseo un excelente día miércoles, cuídense mucho hermosas y nos vemos hasta el próximo video, ok? Bye! Ay, thank you, miren lo que me hizo Giovanni, ¿qué es esto Giovanni? Some hearts, corazoncitos, ¿y qué dice ahí? I love you mom, te amo mamá, y ahí? Mom, I wish to take you to a fancy house, oh you wanna take me to una casa más grande, ay, thank you, mi amor, te amo, I want, but when I'm bigger, ok, cuando seas grande, ok, y a ver léame lo que escribiste para mí, I do to mom, I love you and your cooking, it's, it's good, I will try my best at my school, I have the best time, oh, ok, my mom is funny when she tells funny jokes, my mom's favorite kind of music is Spanish music, my mom always say it's time for dinner, my mom is really good at cooking, my mom's favorite place to go is weddings, my mom loves it when I do things for her, what about my mom, I think that my mom looks like a person who loves me, I think that my mom smells like good, I know my mom loves me when she, I am myself, I wish that I could take my mom to dinner, my mom and I both have the same, the same phone, my mom's favorite thing is to make is food, my mom always tells me to clean my bed, my mom is happy when I do good at school, I want to take my mom to dinner and repay her when I am bigger and my dad, and this is my favorite thing about my mom is, is her cooking, very good, yes, but she loves me good, that's why I love her, and this is a picture of me and you, oh, wow, my mom's my hero because for taking care of me, oh, Giovanni, you make me cry, I love you, thank you, you make that for me, thank you, I love you mucho, 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 okay, okay, yo voy a hacer un jugo, miren, a este le voy a poner, una cucharada de semilla, bueno, le voy a poner dos cucharadas de semilla de cáñamo, le voy a poner este, goji berri, dos cucharadas también, y le voy a poner de este, de green, un jugo verde, me pare tarde, y cuando me paro tarde no puedo porque tengo que lavar muchas verduras, y le voy a poner agua de coco, espérame, miren, aquí tengo el agua de coco que ya había sacado ayer, y la tenía en el refri, que la voy a echar suficiente, y ahora sí, a licuar, va a ser como un jugo verde, pero con fresas, y ya se quedó, y lo que hago es que le lleno su vaso a Iván, primero, se lo pongo aquí cuando no tiene un color así, wow, que hermoso, para que se lo tome, y no diga nada, y listo, Giovanni, ya viene, 5 si quieren, si nosotros nos despertamos una hora más temprano, estamos agregando un día a la semana, en 4 semanas, estamos agregando 4 días, pero son 4 días de extrema producción, o sea que prácticamente estamos agregando una semana extra, una semana extra por mes. Hola amigas, como andan, yo ando aquí en la calle, miren, vine a la academia, caminando porque dejé mi carro, que lo están arreglando, y ahorita voy a entrar ahí, es una beauty supply, voy a ver que hay, porque como me están arreglando el carro, pues, bueno, no me lo están arreglando, le están cambiando el aceite, así que estoy viendo en qué pierdo el tiempo mientras. Ya me salí, ya voy, porque ya está la camioneta lista. Ay, ya voy aquí caminando, que ya está lista mi camioneta, así que, bueno, pues, yo voy aquí para el dealer agarrarla. Ay, está padre esta troca. Ay, amigas, gracias a Dios ya estaba lista mi camionetita. Me gusta cuando está con el aceite pool, que dice. Ay, porque ya me han dado pite y pite que necesita el servicio, el cambio. Hoy traigo suéter, no crean que porque, este, amaneció fresco, y yo no sé, este, ya ahorita ya se puso caliente con, con el, con el sol y eso, pero estaba bastante, este, ¿cómo se dice? Fresco en la mañana, y la verdad que con este clima ni se sabe. Unos días está frío, otros días está caliente, pero no se sabe. Ya saben, hay que estar así. Y ahorita, pues, ya tengo que ir a comprar, este, comida. Bueno, compré de mucha verdura el fin de semana, pero no he comprado así como pollo, carne y eso. Entonces, lo que voy a hacer es que ahorita voy a ir a la Kroger, nada más agarrar, este, algunas cosas que ocupo de pollo y carne y esas cosas. Como ven. Y ya voy como, ¿cómo se dice? Cuando uno va a la carrera, a salir de la Kroger, miren, todo greñudo. Bueno, no es que ande greñuda, sino que... De camino por acá me pasé a una tienda, que ya sabe. Me estaba probando algunas cosas y me vine a la carrera ya a comprar, este, la comida, porque ya son las 12 y cachito, y pues, tengo que llegar a hacerles de comer. También quiero, este, pasar clips y editar video para mañana. Y, de verdad, que el día, no sé si se han dado cuenta, amigas, o solamente soy yo, pero yo siento que no rinden los días, que se van bien rápidos. ¿Ustedes qué piensan? O solo soy yo la que, este, me pasa eso. Pero la verdad es que siento que se va así, 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 rapidísimo el día. Y, este, no me rinde para nada. Ay, Dios mío. Fíjense que la época que más me gusta es cuando empieza el verano. Se ve tan verde, tan vivo, tan bonito el día, los paisajes. Hoy fui a caminar al parque, ni siquiera fui al gimnasio. Pero, o sea, me gusta porque siento me... La naturaleza, no sé, como... Dice Marta, me voy a abrazar de un arbolito para que, este... se me salga toda la mala energía. Y le digo, y sí. Lo hizo, Ángel, de un lado para otro. Y lo regresó. Ah, empezó allá. Empezó para allá y regresó y se regresó para atrás. Ok. Ok, intento, Ivani. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo de nuevo. Hazlo. Oh, Dios mío, puedes hacerlo. Sí, haces eso. ¿Quieres que hacerlo? Sí. Y miren, amigas, lo que voy a comer... Voy a cocinar. Bueno, este, tengo estos coles de Bruselas. Ya saben que a mí me gustan bastante los coles de Bruselas. Y voy a hacer esos coles de Bruselas para mí y para los niños. Yo cociné estos quelites, aparte para mí, que me gustan mucho los quelites. Nada más sudados, o sea, a vapor, no les eché agua. Como ahorita estoy cocinando la... En la misma olla donde cociné ese, estoy cocinando yuca frita. Bueno, yuca. La estoy cocinando para hacer unos pedazos de yuca frita. Y la otra voy a hacer, este, tortillas de yuca. Y vamos a ver cómo me quedan. Pero ahorita, pues, está al vapor, obviamente. Todavía apenas la acabo de poner y ahí vamos viendo que... A ver qué tal queda. Y pues las voy a tapar. Y ya que esté, pues ya... Por acá, pues, tengo papas también. Pero yo creo que no las voy a hacer hoy porque ya puse la yuca. Nada más las voy a lavar y las voy a tener listas para mañana hacerles papa. Y piqué tantitos rábanos para ponerles limón y un poquito de chile picado. Y me gusta así como el saborcito que les da como para ensalada extra. Y les voy a hacer a los niños un... Un... ¿Cómo se dice? Chicken Tereaki. Con ajonjolí. Y aminoácidos. Que es como un sustituto de la soya. Y también... ¿Qué faltaría? Ya tengo los... Para variarle un poquito. Eso. Y espero y les guste. Así que, bueno. Eso es lo que voy a cocinar ahorita. Y, bueno. Más al ratito. Les enseño, ¿ok? Bye. Nos vemos. Miren, amigas. Estoy cocinando el Tereaki Chicken. Y, pues, obviamente, le eché ajonjolí. Y aceitito de oliva extra virgen. Y ahorita le voy a echar este... El sustituto de soya. Que son aminoácidos para que sea chicken Tereaki. Y de sazonador al pollo. Yo solamente le pongo ajo, cebolla y orégano. Sal también. Eso es todo. Listo. Yo tengo aquí mi chicken Tereaki. Listo. Ya. Ya está. Puse a cocinar un poquito al vapor las papitas para hacerlas. Voy a hacer poquitas. Aquí tengo mi yuca. Voy a picar una poquita para hacerla en el horno. Y voy a hacer este... Esto también al horno. Ah, ¿qué otra cosa? Y voy a hacer este... La masa para... De yuca para las tortillas. Y ahorita nos vemos. Comida del día de hoy de Giovanni. Coles de Bruselas. Con pollo Tereaki Chicken. Y yuca frita. Vamos a ver qué tal. Y ahorita va a venir Giovanni. Time to eat. Chau. Música Chau. Chau. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y qué es lo que vas a cenar Giovanni? Un sour Salada de pura lechuguita Bien, con eso ni para que quieran probióticos No te quitaron Tortillas de yuca Amigas, me acaba de llegar este vaso que según yo ordené en Amazon Pero dicen que está hecho en China Y yo pensé que estaba hecho en Argentina Porque se supone que ordené un vaso para tomar té de hierba mate Que supuestamente es uno de los mejores tés Por lo que estuve leyendo Y amigas Es más, es hecho en China según Y bueno pues viene con este, estas cositas Que se supone que son este Son cucharitas para meter Y se toma Está bien curioso Está bonito Pero sí, pensé que estaba hecho en Argentina Y se supone que no Que es hecho en China Como ven Y bueno pues Solo pasaba a enseñarse Y me dice Cómo preparar mate Y ahí más o menos Dice las instrucciones De cómo preparar El té de hierba mate Así que A ver que tal Ya después les cuento A ver cómo me funciona Bueno Después me verán con un tecito ¡Gracias!